El Tegucigalpa ganó sobradamente nuestro candidato Jorge Aldana. No hay ninguna objeción ahí. Pero, de las tres papeletas que usted usó, la más importante es la de diputados. Y yo sé que ustedes votaron a favor del Partido Libre y del Partido Salvador de Honduras. Yo sé que ustedes cumplieron su tarea, votando. Pero, cuando se quedaron en las mesas los tres representantes de los partidos tradicionales, nosotros, Partido Salvador de Honduras, no tuvo derecho a estar en el escrutinio, no tuvo derecho a estar en las mesas. Disposiciones, yo lo dije siempre, no nos dejaron estar en las mesas. La ley hondureña no permite a Salvador Narrala ni a sus representantes estar en las mesas. Solamente al Partido Liberal, al Partido Nacional y al Partido Libre. En muchas mesas, el poderoso caballero que es Don Dinero hizo de las suyas. El Partido Nacional gastó, en estas elecciones, 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Anótelo si quiere, para que vea más o menos. 500 millones de dólares son como 12 mil millones de lempiras. 12 mil millones de lempiras. Una cantidad tremenda que les permitió llegar a las mesas a pagar. Claro, las personas que recibieron ese dinero y que firmaron las actas, son personas que, más temprano que tarde, terminaron en la cárcel. Yo les sugiero en este momento que mejor salven su pellejo. Porque están las firmas, los nombres y la identidad de ustedes. Y hay gente que sí tiene las actas. Las actas reales, las que salieron la noche del domingo 28. Al demostrarse que las personas adulteraron esas actas, las personas van a ser juzgadas y seguramente encarceladas, ya sea en la tolva o en el pozo, el lugar que les quede más cercano. Pero, en este momento, que hay claramente una desviación con respecto a lo que la mayoría del pueblo votó, yo les quiero decir nada más que tengan presente que el Congreso Nacional es el lugar donde se necesita eliminar las leyes que te están empobreciendo. Por ejemplo, la ley de secretos. Todos los gastos del gobierno son secretos. Para poder quitar eso, se necesita que entre el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras y algunas buenas personas del Partido Liberal, que son parte de nuestra alianza, seamos mayoría. Y podamos elegir al presidente, al secretario, a la junta directiva del Congreso. Si no tenemos esa mayoría, perdimos el Congreso y entonces el Congreso estará en manos, continuará en manos como las que tiene en este momento, que es las manos del crimen organizado. O sea, hay que tenerlo claro, lo estoy advirtiendo desde este momento. A pesar de que yo soy vicepresidente electo, advierto que el crimen organizado en este momento infiltró el sistema electoral y hago un llamado a los tres concejales del Consejo Nacional Electoral. A la abogada Rixi Moncada, que representa a Libre, a la abogada Ana Paola Hall, que representa al Partido Liberal y a Kelvin Aguirre, que representa al Partido Nacional. Uno de ustedes puede pasar a la historia, como un demócrata, que salvó a Honduras del crimen organizado. Para resolver la cantidad enorme de actas que aparecen adulteradas y que están publicadas aquí en las redes, muchas de ellas ya han sido presentadas y continúan siendo presentadas porque se extendió el periodo que vencía anoche a las doce, se extendió hasta el lunes, hasta pasado mañana un lunes a las doce de la noche. Se puede seguir impugnándonos, presentando los números de las actas que ustedes creen que fueron adulteradas. El problema es que el 90% de las actas están adulteradas. En casi todos los lugares, con las actas que nosotros recibimos, la gente votó en plancha por Libre y en plancha por el Partido Salvador de Honduras. Más gente votó en plancha por los diputados de Libre que por los diputados del Partido Salvador de Honduras. Y después de eso, bastante más abajo, aparece la plancha del Partido Nacional. Sin embargo, el Partido Nacional hoy está logrando 44 diputados y el Partido Salvador de Honduras la cuarta parte, 11. Imposible. Hay dolo. Ni llamado a los tres concejales, la historia los puede juzgar. Yo voy a estar en la presidencia de la República. Tribunal Supremo Electoral, Consejo Nacional Electoral, tomen cartas en el asunto hoy. Yo ya tuve reuniones con la misión de observación de la Unión Europea el jueves, con la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos. Ya hemos puesto en conocimiento de esto a la Embajada de los Estados Unidos. pero solamente les digo que la única arma que existe en este momento es presentar impugnaciones. Pero lo que tienen que hacer los concejales es a la luz de una cantidad enorme de anormalidades, lo que tienen que hacer es pedir el conteo voto por voto de todas las 18.000 actas. Hay 18.000 actas a nivel nacional, ¿no? Esas 18.000 actas tienen que revisarse individualmente y comparar con los votos que están dentro de las urnas para que la gente quede consciente de que coincide el dato. Les repito, el dato de lo que está dentro de la urna con lo que aparece en las actas. Ayer, en el Frente a Frente, demostramos que había dos sistemas TREP, dos sistemas de cómputo y que los hackers están interviniendo y pueden detener un sistema y avanzar con otro. Hay un fraude también tecnológico, lo cual demuestra que la compañía que contrataron también es parte del fraude. Esto es grave, yo voy a llegar a la presidencia, pero el Congreso estará en manos del crimen organizado. Si los concejales del Consejo Nacional Electoral no ponen cartas en el asunto, háganlo, exijan conteo voto por voto. Esta grabación que estoy haciendo en este momento, que es la una de la tarde con 20 minutos, hoy sábado 4 de diciembre, quedará para la historia. No van a poderme decir que no se los advertí. El Consejo Nacional Electoral, si no resuelve este asunto por asuntos políticos, quedará en la historia como el Consejo Nacional Electoral que permitió un alegrón de pobre a un pueblo que prácticamente va a desaparecer. Porque para derogar las sedes que son la división de Honduras en 200 pequeños países, va a desaparecer Honduras por culpa de una decisión que no quiere tomar el Consejo Nacional Electoral de Honduras. Así que a los buenos hondureños, a los que escriben, a los que hablan, a los comentaristas, a los periodistas, etc., les recomiendo que vean, este es el problema más grave que tiene Honduras. Hubiera sido preferible perder la presidencia pero ganar el Congreso. Es más importante el Congreso que se está perdiendo que la presidencia de la República. Exijo, en mi condición de designado presidencial electo, que se abran todas las urnas para diputados y se cuente voto por voto. De lo contrario, no creemos en el resultado. El Partido de Salvador de Honduras debería tener por lo menos 30 diputados y el Partido Libre debería tener 60 diputados. Si se abren las urnas, nos vamos a encontrar con ese resultado. pero ese resultado no le favorece al crimen organizado. Y el crimen organizado está infiltrado. Está infiltrado dentro de las personas que digitan en el Consejo Nacional Electoral y el poderoso caballero que es Don Dinero se impuso en las mesas. Hay que revisar las cuentas bancarias de las personas que recibieron grandes cantidades de dinero. Son 500 millones de dólares, 12 mil millones de lempiras los que se usaron en esta campaña electoral. Les mando un gran abrazo y les digo yo estoy triste porque se pierde Honduras. Ganamos la presidencia pero se pierde Honduras. Continuará la división del país por sedes, continuará la ley de secretos, continuará el Código Penal de la Impunidad por culpa de que la votación para diputados no es una votación que refleje la voluntad de ustedes, la voluntad de la mayoría. Estaremos pendientes y a todos los diputados que se sientan afectados les recomiendo reclamar sobre los votos blancos porque el promedio inverosímil de votos blancos para diputados es de una cada cinco actas o sea una cada cinco mesas apareció como que la gente no votó pero la gente votó lo que pasa es que votó en plancha por el partido salvador de Honduras y los tres de la mesa el nacionalista el liberal y el libre tres seres humanos probablemente con necesidades aceptaron billete para pasar ese voto en plancha del partido salvador de Honduras a la categoría de voto blanco o de voto nulo revisemos todas las actas especialmente en el rubro de los votos blancos y nulos buenas tardes y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.